FUTALIS THE MAGIC BOY GERK 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 Tú sabes como es cuando llegan al coro Con un capi remendado y palcomo lleno de cloro Su afro paraíto todito igualito Con un esnaval del lado y un tichel de muñe Andan con un trote menor en tostadora No dan una mujer si le echan en una licuadora Siempre hay uno con un tumbao de balón Y pa que le vean los bosses se bajan el pantalón Ellos son mas sicarios que el ondetaker Viten igualito le llaman lo come el breaker Tú sabes le gusta llamar la atención Y le da una loquera cuando le ponen una canción Ve tirando ese foto con la lengua afuera Con un bulto del lado o con una lonchera Con el de Bowie habla mas que un perico Y pa que no se quejen de mi Más que en su rico Me llevo el día asi y mejor vi toco colo Me llenen alto con su baile de mongolo Un coro de 50 pa un pote de romo No me haga eso si que ropen en su coro Wow, ustedes creen que estan burlao Cogiendo ropa y tenis prestao Con las mujeres que aparecen en un pancao Y con 50 pesos de que estan asegurao Bárbaro, me jodas colo de mito Como el con metro por oche de muñequito Con esos pantalones que ya no son tu hito Y fue con tu nego el que llego a Santo Domingo Distinto de jerky Miendo, miendo tu eres Jesen Con tu lente de neca Te viese por las emaneceras Hoy también Y así es que tú vas a matar Con tu gorra y el tombak Dime, tú te has cagao Que no puedes ni caminar Y ese boss en el que trapera Lo compraste el bike No, yo estoy high A mí el que me dan más light Y que tú vas a ser Tú te has quedado por el party, mi compadre Yo llamo al chuflai Pa' que me prete el bar style Y el patalo todo roto Que tanto yo ni cloro Un serrucho pa' romo Y nos tripeamos el coro Nos fumamos un malboro Pa' bajar menos pa' loco Y con eso tú eres conforme Que te bosee en el uniforme Que no te apea el poloche del muñequito del coyote Mire, yo tengo del vino en del winnie A de the hello kitty No le apreces pantalón Pa' que no ponga el wiki wiki Baby, maí No se vayas del oyente Como lo hay que maí Esto te inunda de yernos Te has pegado en Nueva York Hay que pegarlo aquí Ponte tu ropa ridícula Y vámonos pa' allí Pantalón pegadito Tiramos a patas que loco Y vamos a caer con la boca Como un viejo de novena Esto es una ridiculez Tú la semana entera Con el mismo poloche Baila ritmo de una música Que no puede entender Esto te inunda de yernos No lo puedo comprender Todo el mundo anda atrás de la misma estupidez Poloche de muñequito Y pantalón pegadito Colores travagantes Parecen arbolitos Vecándose las ropas Que están locos odiados Y quedado todavía En la nota del sonido Que más me quité de ustedes Yo no estoy en chamaquito Lamentablemente yo no tiro pasito Esto te inunda de yernos 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 Yerkin Yerkin Esto te inunda de yernos Esto te inunda de yernos Yerkin Esto te inunda de yernos Yerkin 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 Andan JP Que curón Trío nos fue del callejón Yerkin El Cuarón de Bess Yerkin 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 Yerkin